Una vez de vuelta en casa, me puse a examinar la piedra con una fascinación casi obsesiva. La encontraba irresistible, valiosa, algo así como una reliquia sagrada. Tenía la impresión de que podría ofrecerme una información que yo no poseía, revelarme una verdad hasta entonces secreta. Y estudié la piedra con atención, fijándome en los más mínimos detalles, la sombra más insignificante, hasta que toda la piedra se convirtió en una parte de mí misma. No quería que nada se me escapara.